es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con una guía de akali vale una guía actualizada de la s10 a ver os comento en esta guía hablaré sobre el tema de cómo se más inicia las habilidades las runas más utilizadas en el meta actual al igual que los objetos vale y también los counter porque más o menos le hacen counter unos campeones y otros no y tal vale quizá me queda un poquito extensa la guía pero bueno intenta hacerla un poco diferente a como la suelo hacer un poco más ampliada no para dar un poco más de información y demás pensad que en esta guía no voy a hablar de las habilidades de akali porque ya hice una guía que os dejaré en el enlace vale en la esquina superior derecha os dejo el enlace y también os dejaré en la descripción y en los comentarios os dejaré el enlace con la guía vale en esa guía explicó ya las habilidades sí que es verdad que la última que ha cambiado pero es que tampoco ha cambiado tanto así que por eso mismo yo creo que sigue rentando la guía que hice sobre sus habilidades y demás así que os aconsejo que si queréis saber sobre sus habilidades os paséis por ahí para ver las últimas habilidades pero después de ver este vídeo vale porque en este vídeo os digo que os debe tenéis que comprar y que no y que runes cogeros y cuáles no y cuáles son vuestro hunter y tal y os doy consejos sobre por qué haces cada cosa que haces no que compras o que eliges con akali y pues nada más chicos ya sabéis que agradezco el corazón el tema de los likes los comentarios dejadme los comentarios que quieras que sigáis trayendo y sobre todo en la descripción tenéis mi canal de tweets pasos a seguir si queréis un raro lo de gratis os aconsejo que activéis la campanita ahora para recibir notificaciones de cuando hago directos o subo un vídeo y tenéis mis redes sociales también y eso así que chicos apoyarme por favor que se agradece de corazón y bueno más y más preámbulos vamos a darle vale así es como se le maximiza las habilidades a akali vale se le maximiza la q de la y por último la w vale la q al nivel 1 la w al nivel 2 y la e al nivel 3 que lo que pasa que la r evidentemente a nivel 6 a nivel 11 y a nivel 16 pero esto está claro vale luego se suele jugar con flash evidentemente y con smite si vas a jugar agresivo o tepleport si juegas en top vale se suele jugar si vas en mid se suele jugar con prender el tp está hecho más está más vinculado a la línea de top pero qué pasa a lo mejor si ves que vas a tener una línea muy jodida o el jungla enemigo ves que te va a ganar mucho y tal a lo mejor te puede ir bien un tp el tp quieras que no a lo mejor yo que sé imagínate que estás bajo torre y estás jodido de farm y tal el simple hecho de baquear irte a base comprar ítems y rápidamente con el tp volverá a la línea ayuda bastante lo mismo pasa que si por ejemplo el bot enemigo va a pulsar mucho o crees que va a pulsar mucho y tus aliados tienen un buen guard puesto pues siempre puedes tener de tirar el tp siempre y cuando tengas el nivel 6 más o menos porque con nivel 6 es que la asegurada vaya donde vayas casi en lo bueno de akali tiene muchísimo burs mucha movilidad y demás así que parece amigo el tp también puede ayudarte a eso va a irte a otra línea rápidamente hacerte dos kilos una kill y volver a base y luego ya tu línea pero claro esto tienes que saber cuándo hacerlo cuando tal pero bueno digamos que el tp está hecho para jugar un poco más defensivo para farmear un poquito más no cagarla tanto no perder mucho farm y tal y aprender está hecho más para matar para jugar más agresivo vale pero uno estaba más vinculado a mí y otro a pues a la calieto vale vamos con las formas utilizadas con akali en el meta actual vale os comento un poco por encima vale a ver se utiliza más conquistador que otra runa vale en el meta actual conquistador ahora está rotísimo muchísimas campeones utilizan conquistador muchas campeones que antes utilizan otras runas ahora utilizan conquistador porque es que está muy roto digamos que los ataques o hechizos que infligen daño a un campeón vale te otorgan dos acumulaciones cada acumulación te otorga dos entre 2 y 5 de fuerza atable fuerza atable significa pues más ad o más ap dependiendo de tu campeón como es híbrido pues bueno se balancea y qué pasa es que se acumula hasta 10 veces cuanta más acumulación y más daño haces y akali es un campeón que gracias a su pasiva y que tiene luego tiene de continuo la q porque tiene muy poco enfriamiento pues está lanzando habilidades de continuo y esto lo que hace es que terminas haciendo muchísimo daño gracias a esta runa y lo mejor de esto es que con el máximo de acumulaciones te curas un 15% de daño que infliges a campeones vale luego ponen un 8% en caso campeones y distancia a que les cuerpo a cuerpo así que no hay problema seguro un 15% y para que él es muy fácil entrar a por alguien gracias al tema de la entre gracias a la velocidad del w de la pantalla está humo en la bomba de humo está luego gracias a la r también es muy es muy fácil con akali vale y también es muy fácil conseguir todo el máximo acumulaciones esta runa tiene mucha sinergia con estas dos que luego se aplicará y bueno vamos a ir con la siguiente creerá mental vale asesinatos y asistencia restauran un 20% de tu mano o energía máxima vale akali es un campeón que no utiliza mana pero si utiliza bastante energía que es lo bueno de esto lo bueno de esta runa es que akali es un campeón de worst digamos que no aguanta mucho pero quita mucho y si alguien está bajo de vida o tal o es una dc que no aguanta mucho un mid que tampoco aguanta mucho por ejemplo un ale blanco o cosas por el estilo te lances y la revientas en cero coma es lo bueno que tiene claridad mental vale está hecho pensad que akali lo siento espamea muchas habilidades es lo malo que tiene vale pero le hacen gracias a claridad mental puedes conseguir bastante más energía porque a la hora de lanzar habilidades la gasta de energía tú tiras a lo mejor dos tres qs y te hagas sin energía pues si te metes a por alguien y le revientas a hostias y tal pues rápidamente te generas la energía para volver a a la carga no por así decirlo para volver a pelear así que es muy importante os lo digo porque el tema de energía así que se nota bastante gasta mucha energía akali espamea muchas qs y demás y te caes sin energía lo bueno no es como el maná vale se regenera bastante más rápido la energía pero se nota no el tipo enfrentamiento que estás tal y te da sin energía y estás un rato un rato dando vueltas y tal no como un tonto por eso mismo también tienes que saber jugar mucho con el tema de la w de la te invisible y cuando salir aprovechar el tema del básico etc etc vale es un campeón un poquito complicado ahora me vendrá el típico diciendo voy a apoyar el uso puta madre soy play y hierro 4 pero juego mucha lenger pues bien por ti tío pero es un campeón un poco complicadillo de usar por lo que esta runa es primordial luego leían tenacidad vale para lo que no sepa lo que hace la tenacidad digamos que es todo tipo de dar resistencia a todo tipo de cc vale el cc es todo aquello que te ralentiza te estunea la polimorfia lulu que te hace un animalito por ejemplo también por lo que hace esta runa es digamos que baja el timing baja el tiempo de ese cc que te estunean pues es esto dura un poco menos que te ralentiza pues esa ralentización dura un poco menos etc etc pero gracias a esta runa consigues tenacidad vas consiguiendo acumulación de tenacidad y cada vez aguantas más el tema del cc vale ni más ni menos luego golpe gracias infliges 8% más de daño los campeones que estén por debajo del 40 por ciento de vida pensad que esto es una primordial para todo tipo de asesinos o todo tipo de campeón que usted mucho vale y a cali pues evidentemente esta runa le viene perfecta a esta runa lo bueno que tienes que tiene mucha sinergia con claridad mental pensad que si haces más vida los campeones que estén por debajo del 40% de vida a lo mejor te conviene bastante si tienes esta runa porque cuando matéis a ese enemigo asistas en la kill consigues de nuevo bastante energía para volver a dar de hostias y así de continuo por eso con a cali además a cali tiene mucha movilidad con el tema de las dos ultis y demás y la w que es la velocidad medio de movimiento que tiene que sale invisible y tras esas mierdas por eso golpe de gracia es primordial con ella está bastante bien luego las secundarias vale tenemos dominación sabor a sangre y cacer voraz son dos runas que están hechas para curar que es lo bueno que sabor a sangre te curas cuando tienes un campeón enemigo sin más dependiendo de tu dea y de tu ph o sea sea de tu daño ataque tu poder de habilidad a cali es un campeón híbrido se hace tanto un poco ad como un poco ap así que le viene bastante bien esta runa se le saca bastante partido de un enfriamiento 20 segundos vale pero tú te metes por un enemigo le tienes una cupo y ya robas vida vale pasa una tontería pero oye se nota y que lo bueno que luego esta cacer voraz que viene a ser parecido te curas un porcentaje el daño que inflige con tus habilidades o sea sea con la e la q tu ulti y similar la q ya sabéis que la espamea mucho así que te curas dependiendo del daño que haces y cuanta más acumulaciones tengas más te curas así que cazar voraz viene perfecto y qué pasa que estas dos runas que son para curarte junto con la máxima acumulación del conquistador termina curándote bastante más de lo que parece así que por eso mismo estas tres runas digamos que tienen muchísima sinergia y luego ya pues en las últimas por fuerza atable fuerza atable para tener más daño y aquí en estas chiquititas donde cambia un poquito la cosa vale tú eres ap y ad también un poco pero bueno si te toca contra una de quizás necesitas armadura pero si te toca contra una p o en el equipo enemigo hay varios ap eso yo que sé imagínate que vas con la calito y te toco yo que sé una diana que esa p y en mida hay una p y el support es ap o el jungla es ap que es una lis por ejemplo un zag pues evidentemente a lo mejor te renta más resistencia mágica en cambio si el equipo enemigo tiene mucho ad o ves que en fase líneas te toca una queen en toma lo mejor yo que sea algo que porque mucho y de este te vaya a joder pues te pillas armadura eso depende de lo que necesite vale si hay mucha de armadura si mucho ap resistencia mágica pero se le suele pillar armadura vale estos son los objetos más utilizados con akali tanto en top como en mid vale no es que cambie mucho la cosa así que es verdad que a lo mejor depende también de contra quien te enfrentes de si ese enemigo te va a pokear mucho vamos si te va a joder en línea mucho si no y etc vale el comento se suele empezar a veces con anillo de doran que pasa si vas en top se suele empezar con la espada larga vale está aquí que no sé por qué no me sale el chat es que a veces se me ocurre el texto lo siento que da pues daño ataque sin más porque si pilla esto para comprarte rápidamente este ítem de aquí vale este de aquí el centro vampírico para así ya tener robo de vida aguantar un poco más en línea y similar y luego ya entonces pillarte este de aquí y etc y terminarte la pistola hits pues eso mismo en top se suele pillar la espada que pasa que en mid suele haber más pokeador suele joderte más pues esta es más la línea es más relacia a ser banqueada te puede banquear más el jungla enemigo porque en top digamos que es como la línea abandonada no en la que el jungla casi nunca va se suele abandonar un poco así que se suele pillar el escudo para aguantar pues que se mueve el texto tío vale que lo que te da es vida restaurar vida bloquear bien daño y regenerar más vidas y más vale algo así digamos que este para aguantar y esto es para meter y esto es para rápidamente voltear en bull de arte antes el ítem primordial la cali que es la pistola hits está aquí que es primordial es esencial las potines porque las he puesto aquí pues eso te pillas de padre y dos potines y tal o bueno el doran o como veas hay gente que se pilla el anillo si a lo mejor en línea veis que no vais a tener ningún problema podéis pillar el anillo porque como veis aquí los atitudes que te dan vida poder de habilidad maná bueno eso es una tontería pues ataque básico implique más daño al súbito es al golpear esto está muy bien para el agitear a lo mejor tener más fácil agitear con las quiz y tal y digamos que así haces más daño y eso esto es más para jugar agresivo pero ya sabéis que acá alguien en early y no es que se juzgue del todo agresivo depende también de contra quien de enfrente por eso mismo se suele pillar o en la espada larga o el escudadona vale y luego vamos con la principal en el orden correcto sí que de siempre depende de contra quien de enfrentes pero aún así bueno este es el orden que más se suele pillar os comento es sable de pistola te da daño y poder de habilidad ya sabéis que aquí es híbrida vales se juega tanto a peguen como tirando a p como tirando a de ese juego en las dos vale lo que hace es pasiva curas un 15 por ciento de infligidos la efectividad es del 33 por ciento para los ataques de efecto en área vale digamos que evidentemente si tienes un efecto en área una habilidad que tiene efecto en área y tal pues te curas menos porque si no das a muchos a la vez y que te vas a curar por cada uno lo mismo no jodas así que por eso mismo lo bueno de esto es que aún así para calista le viene perfecto como pasiva ya te curas mucho más pensar de las runas que os comenté antes entre la máxima acumulación de conquistador y las secundarias de dominación te curarás muchísimo junto con sable y pistola pues te curas más luego está la activa lo que hace es tú la activas encima de un enemigo le haces daño le la ralentizas esto viene muy bien sobre todo a la hora de juguetear con el tema w tiras la nube le empiezas a dar básicos tal y ya sabéis que tenéis que salir del círculo de un circulito y tal para tenerlo de la pasiva lo del arma y el básico ese que mete pero gracias al sable pistola te es más fácil salir y volver a entrar en plan salir del círculo y volver a entrar para darle una hostia al enemigo y moverte más no porque todo lo que sea tener cc a contra del enemigo pues te ayudan más no porque eres cuerpo a cuerpo pero a cali tiene mucha movilidad también así que si ralentizas al enemigo le he puesto con muchas pelotas que si entras que si te sales que si tal que si no sé qué gracias a esto pues se nota bastante y esto te ayuda a tener más burst luego las típicas botas de hechicero vale penetración mágica os comento lo que hace la penetración mágica es ignorar parte de la resistencia mágica del enemigo por ejemplo si en el equipo enemigo tiene muchísimo tanque estas botas primordial lo bueno es que todo ap si tiene estas botas vas a quitar más vale tengan ellos tanque o no pero evidentemente cuanta más penetración mágica más ignoran la parte de la resistencia mágica del enemigo que trata de honrar en una o algún personaje así muy tanquecillo y tal pues bota hechicero de canteo si el equipo a lo mejor tiene mucho cc siempre puedes tirar por las botas de mercuriales que son estas de aquí vale la vamos a poner como secundarias que lo que te dan es tenacidad ya os comento lo que hace la tenacidad vale reducción 30% la duración de aturdimiento de ralentización provocaciones miedo silencio cegra con mi forma y movilización vale ni más ni menos y esta resistencia mágica si mucho apena el otro equipo y estás un poco jodido y tal pues pídate estas botas si no vas mal en la partida y no tienes problemas y tal pues pídate estas pero si suele pillar esta vale vale de ahí el morellonomi con vida poder de habilidad y penetración mágica vale lo bueno de esto es el golpe maldito vale que es la pasiva el daño mágico infligido a campeones les aplica herida grave durante tres segundos para que no sepan lo que es herida grave digamos que tú haces daño a un enemigo pues durante esos tres segundos toda curación recibida por hacia ese enemigo al que tú has dado se disminuye si tú das golpeas un garen ese garen se va a curar menos si le golpeas a un twitch y ese twitch tiene un ítem que se llama la sanguinaria y tal se cura menos si tú golpeas a una dc y le cura una soraka esa dc es se cura menos con esa curación vale digamos que toda curación es reducida ni más ni menos esto viene muy bien pues eso con si en el equipo enemigo hay mucho tienen un support como suraka o nami que está curando de continuo y cosas por el estilo pues viene de puta madre este ítem o si tienen en el otro equipo personajes que se curan mucho tienen pasivas de curarse mucho cosas por el estilo pues a lo mejor me lo haría yo un enemigo de canteo vale luego tenemos el reloj de arena azonias poder de habilidad vale más daño armadura aguantas más y reducción de enfriamiento cuando más reducción de enfriamiento antes tienen las habilidades así que ya sabéis que akali es de pokear mucho con el tema de las cus y tal y cuando antes estén las habilidades pues mejor pero lo bueno de esto es la activa vale tú activas este ítem y durante 2.5 segundos te vuelves de oro vale te vuelves una cali dorada y no puedes hacer nada nadie te puede hacer nada ni ningún aliado te puede hacer nada digamos que te quedas durante 2.5 segundos dorada y no puedes hacer absolutamente nadie ni nadie te puede hacer nada ya sea aliado enemigo nada así se queda este tema está bastante bien porque si lo usas con cabeza con una cindera te tira la ulti ya sabes que la ulti de cindera por ejemplo este lanza más proyectiles y te los comes todos quieras por mucho flash que hagas imagínate que justo te tira ulti y pa tira azonias su ulti hace y no te da y entonces le jode esto a la ulti vale es un ejemplo por eso este ítem es muy es primordial con akali más makali que es de meterse a full y salirse y volverse a meter así que este ítem te puede dar bastante digamos que tiene mucha sinergia con la jugabilidad de akali luego tenemos el sombrero mortal rabadain evidentemente 120 por de habilidad y 40% de poder de habilidad vale aumenta ese poder de habilidad máximo por así decirlo digamos que esto es para meter una puta salvajada que quieren más daño pillate esta toma por culo vale y luego este bastón del vacío vale esta este ítem lo que te da es poder de habilidad y te da muchísima penetración mágica este ítem es súper importante si en el equipo enemigo hay mucho tanque si mucho tanque incluso yo me lo pillaría antes que el sombrero robadain porque esa penetración mágica si hay mucho tanque en el otro equipo se aprovecha muchísimo en cambio si el equipo enemigo no tiene mucho tanque pues lo puedes pillar de últimas o incluso en vez de pillarte esto pillarte el liandri pero vamos el liandri es también tirando para tanques o incluso puedes no pillarte el sombrero y pillarte el liandri pero yo sinceramente me gusta más el bastón del vacío y el sombrero robadain pero para gustos colores vale pero esto es digamos esto es para más hacer más daño sin más y este es para hacer hace mucho año pero hace más daño los tanques aún vale así que si tiene mucho tanque pues este ítem es primordial y luego como objetos secundarios este ya lo hemos visto vale y tenemos tormento de liandri este está enfocado también contra tanques es como el bastón de vacío últimamente en el meta actual se está viendo bastante porque este es un ítem que a lo mejor en muchas páginas no te recomiendan ahora mismo pero últimamente en este parche se estaba yendo bastante y quieras que no se nota muchísimo porque te da vida poder y luego lo bueno vale digamos que este ítem es para tanques porque porque cuanto más dure el combate más fuerte se acelita pasiva la locura inflige un 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones máximo un 10% vale digamos que cuanto más cuanto más esté es en medio de una pelea y tal pues las acumulaciones van consiguiendo hasta un máximo de 10 y más danos de enemigos haciendo con la pasiva y luego está la pasiva que es la de tormento vale los hechizos prenden fuego a los enemigos durante tres segundos e infligen daño mágico adicional equivalente al 1,5% de su vida máxima por segundo digamos que por eso te digo que contra tanques va bien cuanto más vida tenga el enemigo más daño le haces ni más ni menos vale el daño de la quemadura aumenta un 2,5% contra unidad con movimiento relucido por eso mismo este ítem tiene mucha sinergia junto con la pistola hech como esto ralentiza el efecto de este es aumentado vale digamos que akali no es que tenga mucho cc pero si este ítem siempre con akali siempre se compra la pistola hech así que este ítem viene muy bien con ella por lo que este ítem hay gente que se lo pilla depende a lo mejor hay gente que en vez del morellon amikon antes del morellon amikon que diga se pilla en este depende de lo que necesites vale luego por ejemplo si estás muy jodido y en el equipo enemigo hay muchísimo ad el zonias por ejemplo se suele pillar casi de primeros en plan antes que el morellon amikon porque porque tiene el brazo de la buscadora que lo que hace es cada pasiva se genera una unidad un minion por ejemplo te otorga 0,5 de armadura y poder de habilidad adicionales vale y se acumula 30 veces digamos que esto digamos es para aguantar que está muy jodido el ine y te están jodiendo mucho los ades o el jungla enemigo ade que te está jodiendo mucho y tal pues pídate esto y así aguantas más pero esto como os dije vale depende de contraindiciente toque yo os pongo así ejemplos más o menos y luego está el velo de la de la muerte mucho poder resistencia mágica reducción de enfriamiento vale perfecto y luego pero lo bueno esto es la pasiva vale otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad enemiga ya sabéis que al cali es de aparecer de la nada se mete con la ulti en medio de mid game let game os digo se mete a lo bestia da de hostia pum se hace oculto vuelve a la carga pum otra vez es eso jugar con invisibilidad el movimiento las ultis pum pum para ya que te vas que vuelves das con la pasiva tutu tutu pues este y también era muy bien para la hora de meterte a por alguien imagínate que vas a poner a ese y hay una lista de esa lista te intenta empujar con la w tienes ese escudo pues esa w no te la puede dar primero te tienen que lanzar una habilidad romperte el escudo y luego ya otra habilidad para entonces empujarte últimamente hay muchos personajes que no sé por qué coño gastan el stun de primeras a lo mejor y tú tienes el escudo puesto pues no te afecta digamos que esto ayuda mucho a la hora de iniciar vale y a calias mucho iniciar también porque si metes algo está pum te ocultas y ya jugueteas con la nube con la w pero bueno esta es la build principal en el orden correcto ya sabéis los cambios que pueden haber vale dependiendo de contra quien te enfrente son los he medio comentado vale espero que os haya rentado y bueno estos son campeones que digamos que contra los que a cali es débil vale y contra los que a cali es fuerte vale os pongo estos counter más o menos para que os hagáis una idea de cuáles son sus principales counters y cuáles no vale está más orientada a la cali de mid que es la que más se juega porque en top se juega menos se puede jugar perfectamente pero se juega menos se juega más en mí pues eso mismo veo oportuno poner más enfocando a mid un poquito a top como garen lisin o incluso el propio renekton por ejemplo que sí que es verdad que te pueden llegar a joder bastante y por qué porque todo aquel campeón vale que tenga daños digamos es que no me sale el nombre en inglés todas aquellas habilidades que sean de tirar pero sin tener sin tener que clicar al objetivo digamos que pueden llegar a joder a cali vale porque a cali se hace invisible pero si un lisin da con la palmada de la e por ejemplo como pone ahí da la palmadita y demás pues te puede ralentizar te puede dar la hostia aunque estés en invisible y encima luego te puede ver porque es visión verdadera vale por eso mismo pues yo que sé a lo mejor mordi te puede pillar con la ulti o cosas por el estilo ramble a lo mejor con el fuego aunque estés en invisible se pone a lanzar en la q con el fuego y te sigue dando de hostias ves por eso mismo son campeones que por ello le pueden llegar a hacer contra cali y malzajar perfectamente como te meta una e y aunque estés en invisible a la primera que salgas te tira la ulti pum te pilla y te quedas estuñadito ahí mira pues eso mismo pues esto depende mucho vale evidentemente con campeones con los que tienes que jugar con más cabeza y con más cuidado pero para que os hagáis una idea de por qué son un poco más counter que tal pero aún así a ver si puedo hacer un vídeo hablando más detenidamente de por qué cada campeón por así decirlo es lo grande coger a los grandes counters y diré por qué cada uno es counter de akali en plan cuáles son sus pros contra ella y pues eso a ver si lo hago nada más chicos hasta que la guía ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo la verdad es que ha estado divertido ha estado un nuevo es el típico guía en la guía que hago siempre vale pero bueno me ha expandido un poco más me ha quedado un poco más larga pero bueno espero que os rente vale dejadme los comentarios si os gusta más así y demás también por haber puesto la cama y de continuo porque siempre la hacía solo al principio y al final pues bueno ahora lo he puesto en todo el vídeo espero que os sea rente y pues nada más ya sabéis agradece corazón el tema de los like vale dejadme en los comentarios que hay campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal dadme ideas también por si queréis algún tipo de guía en específico al juego por el estilo en la descripción lo que siempre vale tenéis si quieres un regalo gratis tenéis ahí los pasos a seguir vale teniendo mis redes sociales y activar la campanita siempre que podáis vale os agradecería muchísimo que la activa así es para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo alguna guía vale porque mucha gente me dice es que no me avisa tan no sé qué es en plan es que no tienes la campanita activada luego hay gente que la tiene activada y aún así no la avisa por eso mismo digo lo de las redes sociales yo siempre que subo algo o hago un directo lo digo tanto se le da notificación en youtube pero también lo pongo en facebook por ejemplo en tweets y en tweets en facebook en twitter y demás aviso que estoy en directo y eso o que estoy subiendo un nuevo vídeo por eso mismo os aconsejo también tiene mi canal de discord vale y un grupito whatsapp que se me olvidó decir al principio y bueno chicos es un placer y hasta el siguiente